Hoy presentamos Flores para Ordak. Muy bonito, Shadow Weaver. ¿Qué es eso? Es el rubí negro. Los robots lo encontraron mientras saqueaban uno de los antiguos monumentos. Es un arma muy poderosa. ¿En serio? ¿Acaso es Taña? No. Entonces, ¿qué tiene de bueno? Si me dejas que te explique. Este rubí aumentará considerablemente mis poderes mágicos. Maravilloso. Espera un momento. ¡Antena! ¡Ven aquí ahora! ¡Aquí estoy, poderoso Ordak! Entonces podrás explicar eso. ¿Te gusta, Gran Ordak? ¡Te la robé ayer a una anciana y la puse ahí para ti! ¡Es muy bonita! ¡Muchas gracias, amo! ¡Por eso la odio! ¡Odio lo bonito! ¡No soporto la belleza! ¡Nada en la zona del terror debe ser bello! Lo siento, Su Majestad, pero yo soy así. ¿Lo sientes? ¡Yo haré que lo sientas! ¡Dime por qué estás chorreando agua en mi piso! Estaba en la ducha cuando me llamaste, Magnifico Ordak. ¿Ducha? ¡Tú no necesitas ducha! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Necesitas un baño! ¡Ese tonto con ojos de pelota sabe que odio todo lo que es bello. Continúa con lo que estabas diciendo, Shadow Weaver. ¡Oh, gracias! Con este rubí negro, mis poderes serán grandiosos. ¡Yo seré capaz de oscurecer el cielo sobre los bosques susurrantes! ¿Y qué? Los rebeldes no le temen a la oscuridad. ¡Ah! Pero sin el sol, las plantas no crecerán. Los árboles mágicos del bosque crecerán débiles. Y sin la protección de los bosques susurrantes, los rebeldes quedarán indefensos. Los conquistaremos fácilmente. ¡Es un brillante planta! ¡Verdaderamente soy un genio! ¡Oh, por supuesto, magnífico Ordak! Y naturalmente, tu genio ha descubierto el único defecto en tu plan. ¿Defecto? No hay ningún defecto. Ni siquiera Sira podría contra la oscuridad. Me refiero a la rebelde perfuma, Gran Ordak. Sus poderes pueden hacer que las plantas crezcan aún en la oscuridad. Naturalmente. Ya había pensado en eso, Sharon Weaver. ¡Oh, naturalmente! Pero perfuma no será ninguna amenaza para mi plan. Si está en los calabozos de la zona del terror. ¡Atención, fuerza de ataque! ¡Quiero que capturen la perfuma! ¡Qué maravilloso día! Tenías razón, Bo. Un paseo a las cascadas de cristal era lo que necesitaba. Me alegra oír eso, Adora. Fue muy difícil convencerte. Es que me sentía culpable por tomarme un descanso. Nadie puede trabajar todo el tiempo, Adora. Un pequeño descanso te hará bien. ¡Ey! Hola. Como puedes ver, Bo, el agua está rica. Vamos, entra. Yo te reto. No, gracias, Sirena. No debe ser nada bueno nadar contra alguien que tiene aletas. Hace mucho tiempo que no venía aquí, Sirena. Pero las cascadas de cristal están más bellas que nunca. Es porque perfuma ha venido a visitarme. Ha estado decorando. Ya sabes cómo es. ¿Perfuma está aquí? Por ahí, decorando como siempre. Vaya, eso es lo que yo llamo eficiencia. ¡Perfuma! ¡Aquí estamos! ¡Adora y Bo! ¡Qué bueno es poder verlos de nuevo! Sirena ha sido muy amable al dejarme añadir unas cuantas flores a la cascada de cristal. Como si alguien pudiera detenerte. Yo creo que las flores pueden hacer todo mucho más agradable. ¿Tú no, Adora? Ah, por supuesto, perfuma. Pero ¿no te preocupa estar lejos de la seguridad de los bosques susurrantes? Vaya, no seas tonta, Adora. ¿Qué podría sucederme aquí? O los pájaros de aquí son muy ruidosos o... O es una fuerza de ataque. ¡Escóndanse! Shadow Webber dijo que el blanco estaría por aquí. Esa debe ser. Da una vuelta para la mano. No sé a qué habrán venido esos robots, pero van a recibir más de lo que esperaban. ¡Por el poder de Graceful! ¡Sirena, Sirena! ¡Sirena! ¡Yo soy... ¡Sirena! ¡Buen tiro, Bo! ¡Sirena! ¿De dónde saliste? No hay tiempo para explicarte. Aquí hay muchos problemas. Hazte cargo de esos dos. Yo me encargaré de eso. Ustedes se ven un poco sucios. ¿Pero qué están haciendo estas latas sucias en mi limpia piscina? ¿Todos están bien? No, no. Mira, se lleva la perfuma. Los otros robots deben haber sido para distraernos. ¿Podrías detener ese aparato, Bo? No, no puedo arriesgar a Perfuma. Pero lo que no entiendo es, ¿para qué quieren los hordeanos a Perfuma? No lo sé, Bo. Pero probablemente lo sabremos muy pronto. ¡Sirena! Perfuma, si no capturaba poderoso horda. ¡Excelente, robot! Con Perfuma en nuestro... ¿Eh? ¿Cómo te atreves a presentarte a mí de esa manera? No es mi culpa, no es mi culpa, poderoso amo, la prisionera... ¡Sin excusas! Saben que odio las flores más que cualquier otra cosa. Son muy bonitas. ¡Guardias! Sí, sí, gran amor. Asegúrense de que la prisionera Perfuma se ha encerrado en el más oscuro, húmedo, frío y lúgubre calabozo que tengamos. Sí, poderoso horda. Yo la visitaré más tarde para deleitarme. ¿Ya estás lista para arrojar el hechizo de la oscuridad? ¡Por supuesto, poderoso horda! ¡Entonces comienza! Y los robots se atraparon a Perfuma sin que pudiéramos hacer nada. ¿Pero para qué querrán los hordianos a Perfuma? No lo sé, Gina. Pero creo que lo vamos a descubrir ahora. Debe ser la magia de Shadow Weaver. ¿Oscuridad? Es incómoda. No nos lastimaría. No debemos preocuparnos de nosotros, Bo. Son los árboles. Los árboles mágicos de los bosques susurrantes que nos protegen de los hordianos. Si los árboles no tienen sol, se irán debilitando y nos dejarán indefensos frente a los hordianos. Entonces ya sabemos por qué los hordianos raptaron a Perfuma. Sí, Bo. Los poderes de Perfuma pueden mantener fuertes a los árboles aún en la oscuridad. Pero sin ella, ¿qué es lo que vamos a hacer? No lo sé. Pero sí sé a quién debo preguntárselo. Shadow Weaver posee ahora el rubinero, Sia. Y con él, sus poderes son lo suficientemente fuertes como para mantener los bosques oscuros por meses. Pero los árboles no sobrevivirán meses en la oscuridad. No te desesperes, Sia. Ya encontrarás la forma. ¿Pero qué pasará con Perfuma? Debo rescatarla. No, Sia. A ti te necesitan en los bosques. No hagas nada respecto a Perfuma. ¿Nada? Pero, Light Hope, debo rescatar a Perfuma. No, Sia. Mi magia me dice que no debes hacer nada. Nada en absoluto. Tenías razón, Sia. Los árboles ya se están debilitando sin el sol. Mira, ¿ves que débil está esta rama? Lo sé, Bo. Vamos a tratar de hacer algo para solucionarlo. ¿Lista, Glimmer? Lista. Arriba, Sweet Queen. ¿Esta altura es suficiente? Eso... Espero. Sé que esto no será fácil para ti. Oh, está bien. Nadie dijo que la rebelión sería fácil. Todos apreciaremos esto, Glimmer. Solo haz lo que puedas. Solo espero que esto sea suficiente. Bueno, aquí va. ¡La nada! Vaya, va bien, Glimmer. Increíble. ¿Cuánto tiempo puede estar así? Bueno, no creo que por mucho tiempo. Una hora lo sumo. Pero eso es mejor que nada. Sí, los árboles parecen estar respondiendo. Pero todavía quisiera que Perfuma estuviera aquí. Me pregunto, ¿cómo le estará yendo? Oh, vaya. Así está mejor. Lo que necesitaba este lugar eran unas flores. Y ahora... Así, definitivamente se necesitaban unas flores aquí. Ella está tratando de vencer la oscuridad del rubín negro. Pero no soportará por mucho tiempo. La rebelde Glimmer ha agotado sus poderes. Solo Perfuma podría salvarlos ahora. Y yo la tengo aquí. Sigue manteniendo el hechizo de la oscuridad. Yo iré a asegurarme de que nuestra asedora de flores esté bastante incómoda. ¡Por todos los demonios! ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¡Hola, Hordaquito! Ella me ha llamado Hordaquito. Y estoy bailando con mis robots. ¿Tú también quieres bailar? Espero que lo hagas mejor que tus robots. Ellos son dulces, pero un poco viejos. ¿Mis robots dulces? ¿No te parece que este lugar luce mucho mejor ahora? Yo siempre lo digo. No hay nada como unas cuantas flores. ¿No lo crees así, Hordaquito? ¡Flores! ¡Flores! Vaya, todo este lugar está tan triste y lúgubre. Que no puedo creerlo. Pero no hay nada que unas cuantas flores no puedan arreglar. ¡Nos vemos, Hordaquito! ¡Tengo mucho trabajo que hacer! ¡Flores! 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 ¡Oh, Shira! ¡Estoy tan cansada! Shhh, Glimmer. Tienes que descansar. Mañana necesitaremos toda tu energía de nuevo. ¡Shira! Sí, Bo. ¿Qué sucede? ¿Cómo está Glimmer? Exhausta. Alumbrar el bosque una hora al día ha agotado todas sus fuerzas. Me gustaría poder hacer algo más. Pues es posible. Un murciélago espía de los hordianos dejó este mensaje de Horda. ¿En serio? ¡Shira! Quiero llegar a un acuerdo contigo. Ríndanse ante mí y yo liberaré a Perfuma. ¿Vas a hacer lo que dice? Normalmente lo haría, pero Light Hope dijo que no hiciera nada y no lo haría. Espero que Light Hope no se equivoque. Y yo, pobre Perfuma. Espero que esté bien. ¡No! ¡Mi maravillosa mente horrible zona del terror arruinada! ¡Bonitas flores por todos lados! ¡Mis robots cantando! ¡Basta! ¡Ya no puedo soportarlo! ¡Sólo una flor más! ¡Oh, Hordaquito! No actúes como un viejo gruñón. ¡Alébrate! ¡No! Hordak dice que liberará Perfuma si alguien va a recogerla. Eso no tiene sentido. ¿Por qué quiere Hordak liberar a Perfuma? Esto debe ser una trampa. Tal vez, pero Glimmer se está debilitando. No podrá resistir mucho tiempo. Con la ayuda de Perfuma, los árboles podrían mantenerse en la oscuridad indefinidamente. Voy a ir. Pero puede ser una trampa. Además, Light Hope dijo que no hiciera nada. Traer de regreso a Perfuma no es gran cosa. Y además, por la salud de Glimmer, tenemos que hacer algo. Déjame contigo, Shira. No, Bo. Como dijiste, puede ser una trampa. Será mejor que vaya sola. A la zona del terror, Shira. ¡Vuela! ¡Guardias! ¿Sí, Hordak? ¿Aún no ha contestado Shira en mi mensaje? Lo siento, Hordak. Todavía no. ¡Oh, demonios! Bueno, no me puedo quedar aquí y escuchar esto me volverá loco. Que unos guardias se me unan en la puerta. Yo mismo iré a hablar con Shira. La zona del terror está detrás de esas colinas, Shiki. Y si esto es una trampa, seremos un blanco fácil en el aire. Será mejor que bajemos. Esta patrulla fronteriza es para tontos. Tienes razón. Estar aquí tantas semanas no te deja saber lo que pasa. Y tampoco hay nada de acción. No te adelantes. Mira ahí. Oh, oh. Debes ser el comité de bienvenida. Bueno, podré aprovechar el ejercicio. Espada, escudo. Tengo que hacer algo con este robot. Porque van a recibir ayuda. Aquí voy. Escudo a espada. Oh, oh. Parece que vienen más. Será mejor que me vaya de aquí. Si pudiera llegar a esta colina. Y pasar al otro lado. Estaría... ¿A salvo? Bien, Shira. Oigan. ¿Qué están haciendo, idiotas? Lo siento, Ordak. Pensamos que podríamos atrapar a Shira. Pues dejen de pensar. Yo la invité aquí. Bueno, es que nadie nos dijo nada. Por cierto, gran amo. ¿Qué? Se ve muy guapo con esa flor. ¡Flores! Tú has venido para llevarte a Perfuma, ¿verdad, Shira? Pues... Bueno, creo que tendré que pensarlo un poco, Ordak. ¿Cómo podrás ver, Shira? Está completamente ilesa. Ahora, llévatela de aquí. Pero, es que yo no me quiero ir de aquí, Shira. Me gusta este lugar. Y nos estamos divirtiendo, ¿verdad, Ordakito? ¿Ordakito? Solo sácala de aquí para que mi horrible zona del terror sea como antes. Bueno, yo... Bueno, yo... No lo sé, Ordakito. Ella dice que quiere quedarse. Haré que Shadow Weaver retire el hechizo de la oscuridad de los bosques susurrantes. Puedes llevarte el rubí negro también. ¡Bien! ¡Shira! Te daré provisiones, dinero, lo que sea. Solo llévate a Perfuma de aquí. ¡Shira! Así que Ordak no solo retiró el hechizo de la oscuridad, sino que nos dará provisiones por tres meses. ¿Pero qué hay del rubí negro? Shadow Weaver sigue siendo peligrosa. No te preocupes. También lo tengo. Todavía no puedo creer que Perfuma haya logrado trastornar tanto a Ordak. Pensándolo bien, creo que sí puedo creerlo. Ah, me pregunto cómo se ha de sentir Ordak. Ah, es bueno ver que la zona del terror ha regresado a la normalidad. Hicieron un buen trabajo deshaciéndose de esas malditas flores. Gracias a todos tus hombres. No importa, capitán. No me interesa saber dónde están. Solo hay una cosa que me falta para hacer desde un día perfecto. ¡Mantena! Sí, amo. Necesitas otro baño. ¿Qué? Eso es lo que trataba de decirle a... Allí pusimos todas las flores. ¡No! 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 Hola, soy yo, Loki. ¿Vieron dónde me escondía? Aquí tienen otra oportunidad. ¡Miren más cerca! Aquí estoy. A Perfuma sí que le gustan las flores. Los árboles y las flores hacen de este mundo el lugar más agradable. Tómate un tiempo para disfrutar de estos regalos de la vida. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!